Hoy preparé un hojaldre rápido para hacer unas tapas de empanadas hojaldradas, unas empanadas de vigilia que me encantan. Es muy fácil de preparar, lo único que tenés que tener en cuenta es que los ingredientes deben estar bien fríos. Procesas la harina con la manteca, que se note que queden los cubitos, los pedacitos de manteca no muy bien integrados, le agregas el agua, seguís procesando y luego la masa, así como está, la vas estirando en tres. Eso se llama vuelta simple. Estirás siempre para el lado de las aberturas. La masa la llevas a frío, siempre entre vuelta y vuelta, para que la manteca no se funda. Yo le di seis vueltas simples a esta masa para empanadas, para que quede hojaldrada, pero no tan tan levantada. La tapás, enfrías la masa, luego la estirás de 3 a 4 milímetros de espesor, cortás los discos de 12 a 14 centímetros de diámetro, humedeces, pones el relleno, humedeces para presionar y que la masa quede bien sellada, pintas con huevo, con una doradura o con leche y llevas a un horno bien caliente, precalentado 210 grados. Fíjate como presiono para que no se salga el relleno, horneas unos 20-25 minutos y las disfrutas.